los textos, ayúdame con los textos, el capítulo 33 es un capítulo muy interesante y le voy a decir por qué, todo el capítulo es una promesa, repito, todo el capítulo es una promesa, vamos, no vengan a la pastora, no vayan a pensar que está tribunada conmigo que se pagaron los pastores, por eso la pastora no está en la nave, la pastora está pagada con los nenes allá, ahí la vi dando candela, así que por favor, tranquilo, que la pastora está en bifes, y todo el capítulo tiene como título la presencia de Dios prometida, yo quiero que usted me haga un favor, levante su mano y repita conmigo, yo quiero la presencia la presencia de Dios, díganlo conmigo, díganlo conmigo, tranquilo, yo quiero la presencia de Dios, vamos a repetir el tema del mes, yo quiero la gloria de Dios en mi vida, déjame explicar otra cosa, el versículo clave que estoy utilizando, es el versículo 9, pero el capítulo entero es una joya terrible para ayudarnos en el gran camino, en la navegación, en ese Titanic que se llama vida, matrimonio, hogar, vida cristiana, como usted le quiera llamar, el versículo 9, mire lo que dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía sobre la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con él, repito, y Jehová hablaba con él, repita conmigo, Jehová hablaba con él, hermano, sube el volumen, que no me están escuchando los hermanos, y Jehová hablaba con él, yo le pregunto a usted, cuántos de ustedes hablan con el Señor, seguro, cuánto tiempo usted habla con el Señor, no me lo conteste, porque no lo voy a vergonzar, entonces no respiran, no comen, no duermen ni nada, 24 horas, yo le voy a decir el tiempo exacto que usted habla con Dios, es el tiempo que usted ora, repito, el tiempo que usted ora es el tiempo que usted habla con Dios, no es que no estemos en comunión, estamos en comunión con Dios las 24 horas con Él, pero cuando usted ora, usted clama, usted gime, usted usa un momento específico del día, y dice, voy a presentar mi necesidad al Señor, ese es el tiempo que usted gasta, usted escucha lo que dice ahí, que Moisés entraba en el tabernáculo, no dice en el supermercado, no dice planchando, ni en al hombre, no dice ni en el carahuasco, dice en el tabernáculo, nada, no voy a ser tan fanático de decirle a usted que el único lugar que usted puede orar es la iglesia, pero sí creo que debemos usar un tiempo, yo puedo orar en un supermercado, pararme en un rincón, levantar mi mano, quedarme calladito, clamar a Dios, yo puedo orar en un supermercado, puedo orar en mi trabajo también, pero no puedo estar con los ojos abiertos y pensando en Juan Agario y diciendo que estoy orando, eso no es oración, oración es comunión con Dios, relación con Dios, es algo profundo con el Señor, y otra cosa importante, es que la relación se va profundizando más y más, aquí hay muchas parejas, y ahora yo los veo sentaditos juntos y que se yo, pero yo he comparado que los jóvenes son como los caballos, nosotros los jóvenes somos como los caballos, trate usted de agarrar una yegua distraída, saca las patadas, yo que viví en el campo, tú no ha visto una yegua que nunca la han montado y que tú te le acercas, le saca las patadas, ve a una señorita que nunca ha tenido novio, que acaba de conocerla, a ver, ponle la mano para que tú veas, como relincha chicos, te saca por el techo, pero eso va cambiando poco a poco, tanto se van amolgando, se van, bueno, como le llaman, en el campo le dicen amansar, ¿no? Tomar, amansar, y a veces en la pareja, en la familia, vamos a empezar por los padres, los matrimonios, a veces tenemos que aprender a amansar a la mujer, suavecito, suavecito hermano, suavecito, tranquilo, no, 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 tranquilo negra, tranquilo, no te estoy puyando, yo tengo tiempo, tranquila, cógelo suave, eh, eh, coja al negro, al macho ahí, no, tranquilo varón, no, 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 tranquilo, eso se llama amansar, tranquilo, claro, a uno le gustó, no se desespere, tranquilo, no lo vuelva a hacer y ya, porque es lo peor que una persona que hace algo malo y vuelve y lo repite y siempre pidiendo perdón y dice, no, no, eso es adicción, cae en una adicción y eso no podemos vivir en ese punto, no habrá la gloria de Dios jamás en una revelación plena, en una relación, si no hay entendimiento, paciencia, si no hay, ¿cómo fue que dijimos el otro día? Breaches, don't burn your breaches, no quemes tus puentes, recuerden esa parte que yo estuve explicando un poquito del camino de retorno, de explicar cómo uno debe aprender a no quemar los caminos que Dios nos ha dado, si usted ve que un rango de flores tiene un efecto poderosísimo, comprelo, gaste su cuartito, su chavito, si usted sabe que un paquetito de chocolate tiene poder, vaya a compre su chocolatico hermano y rompa las caderas del enemigo, que no tiene nada que ver con un fuego a Satanás, no tiene nada que ver con echarse a un demonio, cuando alguien está atribulado, es un demonio, es una norma de conducta, es una norma de pensamiento, es una reacción humana que ha entrado en conflicto en una persona. La presencia de Dios, ¿cómo la meto en mi casa? ¿Cómo hago que entre la gloria de Dios en mi matrimonio? ¿Cómo hago que la gloria de Dios toque mis hijos, mis hijas? Que para mí es la familia número uno, con todo respeto con mi suegra, mi mamá, pero allá un par de pollo por allá, que yo la quiero, no me malinterprete, pero la primera vuelta es la mujer y los hijos. siguen siendo familia, no me malinterprete, pero con el amor al Señor hay que querer, yo quiero a mi mamita y quiero a mi familia, pero yo ubico a mi gente. Y a veces las personas hacen unas misturas, unas mezclas que no dan, y van metiendo personas y metiendo cosas, cuando vienen a ver, vienen los fracasos. Aquí hay una estadística en Estados Unidos que dicen que el 80 al 65% de los matrimonios que se rompen en este país es por la mejor amiga o el mejor amigo. A veces las mujeres cuidan a los esposos o a las esposas de los lobos rapaces y no los cuidan de las ovejitas que están alrededor. ¿Cómo meter la gloria de Dios adentro de mi casa? La Biblia habla que Job aprendió a meter la gloria de Dios en su casa. Fue la envidia de mucha gente. ¿Y por qué no nombrarlo en la Biblia? Satanás se dio a la tarea de difamarlo. Qué cosa tremenda, qué cosa tan importante para el diablo para entrar hasta el cielo, hasta allá, a meter un mochinche de uno de los hijos de Dios. Quiere decir que una conducta santa, una conducta espía, no espía, espía, puede crear un conflicto tan grande que puede dañar el infierno y a Satanás. Así que estoy y digo Jehová, versículo 1, por favor, síganme. Estoy, 33.1 del libro de Éxodo dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia se la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al esteo, al fereceo, al ebedeo, al jebuceo. Y yo te voy a hacer una pregunta. Yo le voy a cambiar los nombres. De haber tu descendencia y me veré delante de ti el ángel y echaré fuera la depresión, echaré fuera el odio, echaré fuera las contiendas, echaré fuera el rencor, echaré fuera el orgullo, echaré fuera la riña, la envidia, echaré fuera todo lo que impide la gloria de Dios en mi casa. Como había pichones en esa tierra, y como hay agentes del enemigo rodeándonos, a todo trato, a todo nivel. Cuando yo me convertí, yo me acuerdo que nunca venían mis amigos a visitarme y justo a la hora del culto me llegaban los amigos. La primera vez me quedé, y mi mamá extrañada, que por qué me había quedado y de qué se yo, pero después, yo le dije no, 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 yo sé más que el diablo. A mí el Dios no me va, no me va a tu lugar. Cuando llegaban mis amigos, ya yo estaba cambiadito, vestidito, peinadito. Estaba bien, estaba chaleñadito y todo. Ese, muchachos, llegaron a tiempo, nos vamos para la iglesia. La primera vez fueron, no aparecieron, nunca más aparecieron a las cien y pico, no aparecieron hermano. Ese fue el mejor fli que yo comité. El mejor fli que me mató todos los mosquitos que ellos tenían. Rebuceos, queteos, pareceos, ebeos y cuanto más pechón, se nos cruzan por el medio para evitar la presencia de Dios. Miren qué interesante, que Dios le promete la presencia de Dios, pero no le permite a nadie más que a ellos. Interesante. Versículo 3, lea conmigo, miren hermano, esto no es una suposición, esto no es un invento. Miren lo que describe el versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura service, no sea que te consuma en el camino. Todavía Israel tenían, ¿cómo decirlo? Tenían pichoncitos. Había una hermana que llegó a la iglesia y le dije, ay hermano, yo no lo oía así a Dios porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y yo, miren hermano, yo, 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 yo esos pecados grandotes que te diga, terrible, y el Señor me los quito. Aunque aún tengo unos chiquititos así, pero miren, 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 chiquititos así. Y yo no he oído en ningún lado que diga que los pecados tienen tamaño Los pecados no son como las camisas, los pantalones, los zapatos Números 10, 9, 4 y medio, 3 y medio Los pecados son pecados, no importa el tamaño Es lo mismo robarse un chicle en un front store Que robarse un carro, un, ¿cómo se llama? Un Lamborghini, es lo mismo Es lo mismo completamente Si no, que líbrame de esos pecados, andate Y andate, pero esos chiquititos, tranquilo, que eso no molestan, papá Necesitamos salir de todo eso mal, todo ese pasado Todas esas cosas que nos atan para poder entrar en la presencia de Señor Miren la cosa tremenda El versículo 7 dice Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento Y lo llamó el tabernáculo de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión Que estaba fuera del campamento ¿Por qué hizo eso? Los judíos caminaban por el desierto y en el medio de todo Casi un millón de personas En el medio estaba el tabernáculo ¿Por qué Moisés lo sacó? Porque el pueblo todavía tenía pecado Dijo, si yo dejo el tabernáculo No vamos a quedar ninguno Porque los va a matar a todos Y muchos de ustedes tal vez no entiendan por qué El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Hace una descripción tan tremenda En esta época Los habitantes del desierto comían lagartijas Comían culebras Comían cucarachas Comían toda esa inmundicia Y Dios ha sido tan terrible como Israel Que en Levítico capítulo 11 Le da una lista de todo lo que deben ir a buscar al supermercado No pueden comer estos animales Miren como Dios se preocupó de ese pueblo Cuando usted entra en la presencia Cuando usted entra en la roya de Dios Dios se va a preocupar De tu salud Se va a preocupar de tus finanzas Se va a preocupar de tus hijos Con calma No te desespere Que yo estoy temblando muchachos No te desespere muchachos Que yo estoy Ay padre Tranquilo Y esa presencia Debe entrar Por la puerta Y asegúrese que no haya ninguna ventana abierta Para que no se vaya Esa presencia Debe entrar en la casa de Dios Esta mañana La pastora Tuve un sueño Ahí Y me decía Martín yo tuve un sueño Así, asá, así, asá Y le dije Bueno Eso fue Dios que te lo mostró Le dije Porque eso no Eso no fue lo que pasó Hay que interiorizar la gloria de Dios Eso va a cambiar Tu manera de pensar Va a cambiar tus prioridades Va a cambiar la forma de tu ver Cómo se mueve la cosa Vas a cambiar La manera como tú ves A tu esposa Hay hombres que vienen a la mujer Como si fuera un pedazo de carne Ah Está muy gorda Está muy panzona Muy que esto Muy que al otro O sea Espérate un momento Con todo respeto Pero esa barriga la hizo Padiéndote hijos Infelices Así que tú eres el culpable De esa barriga No digas nada No digas nada Y a veces díselo Mi marido Mira para allá Se está quedando pelado Y qué sé yo Que a ver Todo acabado Está el marido mío Mira que claro Afadado Reventado Cayendo los chavos para la casa En su mayoría Tal vez no todos Pero O sea Todos tienen un motivo Y pienso que no Es justo Criticar Si no hay motivo ¿Cuántos saben lo que es Una enfermedad Como una enfermedad hereditaria Por ejemplo La diabetes ¿Qué más? Hay otras enfermedades Este Ah Sí hay alguna enfermedad Del corazón Bueno ¿Cómo usted cree Que un marido Le puede decir a la mujer Mira infeliz Tú no te cuidas Por eso tienes cáncer Y mire hermano Es cierto que si usted Para de comer un poco Usted puede controlar un poco Pero la diabetes Que está ahí Esa no es culpa De la persona Esos son genes De los abuelos Padres Yo tengo primos Tíos Familia Completa Que son diabetos ¿Cómo usted Me va a culpar a mí? ¿Por qué? ¿Cómo? Debe estar entendiendo Entonces La ignorancia La ignorancia Es un asesino De matrimonios La ignorancia Es un asesino De matrimonios De amor De relaciones Tenemos que aprender Algo que se llama Sobrellevar ¿A cuánto ¿Cuánto saben Lo que es un partido De fútbol Aquí? No me mientan ¿Eh? Ya se puso colorado Sí, ya levantó La valoria Está bien Está bien Usted ha visto Que cuando hay un foul En un partido De fútbol Pero el jugador Se está llevando La pelota ¿Qué hace el árbitro? No para el partido Lo que dice es La ley De la ventaja Y lo deja Que se maneja Teóricamente Eso es lo que Se debe hacer Pero cuando el árbitro Está a favor De otro equipo Para Para que vean Esto es todo de nada Y no ¿Sabe? Porque hay gente Que dicen Que hay equipo Que tienen que ganar Porque son fulano Porque son vengan Pero En la vida Usted tiene que aprender En su relación Aplicar La ley De la ventaja Yo sé que a veces Mi esposa Hace cosas Y dice Pero yo le dejo Que se lleve La pelota Yo le dejo Que se lleve La pelota Pero tú no te Tú no te creas Que yo no me di cuenta De que tú me tumbaste Tú no te creas Que yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Lo que me estoy haciendo Me ensangro Porque te quiero Porque siento algo Muy profundo Por ti Y ese es el tercer Nivel De la muerte El primero Es el coqueteo El flirri Como se llama En la iglesia Que la niña Está bonita Que parece una muñequita Que mira, mira, mira Esa Barbie Como viene caminando Chacho Pero van pasando Los años Y la Barbie Va cogiendo Otro modelo Más avanzado No más moderno Más avanzado Y van cambiando Y es ahí Donde viene Lo que es La entrega Y eso es difícil En los hombres Y un crimen Que un hombre O una mujer Puede hacer Es comparar A su pareja Yo considero Que eso es un crimen Que no tiene perdón De Dios Jamás Jamás Compare A su esposo O a su esposa Con Juana Palotes O con Anacleta O Divulcia Con nadie Y a mí no me comparen Ni con Rick Brad Pitt Ni con nadie Porque yo tengo Amigos Y no importa nada Lo que tenga Es infeliz La comparación No cabe En la gloria De Dios En paz Usted sabe Por qué Adán y Eva Dice la Biblia Que sus ojos Fueron abiertos Si se recuerda Ese pasaje Usted sabe Por qué Simple y llenamente Porque Adán Cuando estaba En el huerto De Edén Brillaba Completamente Con la gloria De Dios Suh Oto El mundo va a... 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 El mundo va a...